Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del partido importante que tenemos mañana de Liga en el Sadar contra los Asuna, llamados partidos trampa que deciden la Liga. Todos los culés supongo que tenemos la misma pregunta. ¿Va a salir mañana Ronald Koeman con toda la artillería? ¿O va a reservar jugadores pensando en el choque del partido de vuelta de Champions que tenemos contra el PSG? Yo sinceramente espero y deseo que Ronald Koeman mañana ponga al equipo titular y que no reserve ningún futbolista pensando en el partido de vuelta que tenemos de Champions contra el PSG. Por una razón que es obvia, creo que es más posible ganar esta Liga, es decir, que esta Liga la tenemos más en la mano que en ese partido de vuelta que tenemos contra el PSG en Champions. Así que espero que Ronald Koeman mañana ponga al equipo titular y salga a ganar contra los Asuna consiguiendo esos tres puntos que van a ser vitales de cara a nuestras aspiraciones a ganar esta Liga. Y ya contra el PSG, pues Dios dirá. Y ahora vamos con el vídeo de hoy. Atención, una fuente alemana muy importante acaba de revelar el megacontrato de Haaland con el Barcelona. La fuente informa que si Laporta es nuevo presidente del Barcelona, Erling Braut Haaland se va a convertir en el nuevo delantero del Barcelona durante las cinco próximas temporadas. El acuerdo con su agente Mino Rayola es total y también con el Borussia Dortmund, su actual club. Los dos jugadores damnificados van a ser Filip Coutinho y Antoine Griezmann, que serán traspasados en este próximo verano. Recordemos que solamente Antoine Griezmann y Filipe Coutinho están cobrando entre los dos 36 millones netos al año. Y ahora viene la bomba. El supercontrato de Haaland con el Barcelona va a ser de 12 millones netos al año durante las cinco próximas campañas. Es decir, Haaland cobrará alrededor de 24 millones brutos al año. Es más, la misma fuente va a más. Afirma que si Laporta gana en las elecciones presidenciales del Barcelona, el director deportivo del Borussia Dortmund, Michael Thorpe, será nuevo director deportivo del Barcelona. Me parece una noticia brutal. Es una... sin duda van a ser dos grandes fichajazos de la hora de la era Laporta. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.